Bienvenidos a un nuevo resumen acá, victoria súper necesaria, importantísima la de Instituto, hoy 1-0 frente a Colón. Empezar por lo último, el gol se termina dando en un contexto bastante difícil para Instituto, la cancha empezaba a entender que iba a ser 0-0 y el 0-0, si bien está la famosa frase de cuando no ganás no hay que perder, el 0-0 iba a ser una derrota para Instituto. Por los promedios, por cómo venía el contexto del equipo, perder 3-0 contra Barracas, perder contra Central Córdoba de local y además por cómo se dio el partido. Ahora, lo lógico y lo que te termina dando el resultado es decir, bueno, se ganó y empezás a ver lo positivo. Se ganó jugando bien, porque hoy realmente el equipo de Bobaglio demostró un poquito de lo que nos tenía acostumbrados, de aquel equipo que veíamos con transiciones rápidas en la mitad de la cancha, que llegaba y pisaba el área rival. Si bien hoy le costó en el primer tiempo, erró muchos goles, en el segundo también tuvo el control del partido, sometió al rival, sometió. Me sorprendió lo que vino a ser Colón, me sorprendió muchísimo lo que vino a ser el equipo de Pipo Gorocito. Que después, gente, en la conferencia de prensa Gorocito termina diciendo que Instituto no lo complicó y lo complicó el árbitro. Gorocito, por favor, te pido, o sea, no quieras tomar de giles. Ya sabemos que vos sabés mucho de fútbol, que entendés que sos técnico. Ahora, estás tomando de giles a tus propios hinchas diciéndoles que Instituto no lo complicó a Colón. Colón no pateó una sola vez al arco, que yo me acuerde. Un remate claro no hubo. Creo que una que pega en el palo, pero completamente aislado. O sea, Colón jugó al roce, jugó a que le amonesten al rival, a buscar un gol de pelota parada. Los únicos dos que podían complicar a Instituto eran Pierotti y Guanchope Ávila. Un Guanchope que hoy dijo, bueno, no quiero estar tan presente, no me interesa. De todas maneras, lo que dicen que Guanchope salió a jugar para Instituto no ven un partido de Colón, porque este Guanchope es el mismo que juega en Colón desde que llegó Gorocito. Un 9 que se mueve, que trata de pivotear y busca las posibilidades de gol. Colón es esto, lo que demostró hoy. En la mitad de la cancha, muy poco con Perlaza, muy poco con Vega. No detuvo absolutamente nada. Insisto, el 1-0 te termina mostrando el vaso totalmente lleno. Si hubiese sido un 0-0, yo estaría diciendo, fue un buen partido, porque empezó a demostrar lo que mostraba, justamente, y valga la redundancia, cuando ascendió en primera B nacional, y lo que ilusionó al hincha, lo que nos ilusionó a todos, en cuanto a la primera división, el equipo que le ganó a Boca, el equipo que jugó contra Newells. Me hizo acordar mucho a ese equipo que ganó en el Kempes de arriba abajo, 3-0, con menos posesión que la de hoy, porque hoy tuvo un 60% la pelota. Después termina tocando posiciones interesantes el técnico, Ubaglio. Mete 5 cambios. Saca a Cerato, me parece que por obligación creo que había llegado a la tinta amarilla. Lo pone Juan Franco. Ahí insisto que para mí no hay mucha diferencia. Juan Franco pasa menos al ataque, y por eso quizá decide poner a Graziani, decide decirle a Franco Waxson que aparezca por ese lugar, que fue otro de los cambios. Maravilla Martínez, que Maravilla no fue nunca referencia de área en el Instituto de hoy. Nunca fue el 9 que era anteriormente, un 9 quizá estático, que salía del área muy poco. Hoy Maravilla se tiró a los costados, apareció por izquierda, apareció por derecha. No tuvo muchas posibilidades por el medio. Hoy fue un jugador que se sumó casi a las transiciones de tres cuartos para arriba. Linares, como único 5, por fin Ubaglio entendió que había que sacar ese doble 5, que yo lo veía lógico hasta un cierto punto porque el nivel de la defensa era muy malo. Si el partido hubiera terminado 0 a 0, para mí la figura era Alarcón, porque sacó todas, porque peleó cuando había que pelear, porque anticipó muy bien. También fue excelente lo de Alarcón para mí, uno de los puntos más altos que tuvo Instituto. Y cuando Alarcón está bien, por lo general Mosevic acompaña, está bien. Corda tiró un par de buenos centros, interesantes, pasó al ataque. Por momentos el doble 5, porque se ve que a Ubaglio le interesa tener un segundo hombre con Linares, era Graciani, que te daba un poco más de lentitud, un poco más de previsibilidad en la jugada, y por momentos era Lodico, que te daba otra velocidad. En ese pase de mitad de la cancha, en esa diferencia de vamos, la tenemos defendiendo, pasemos al ataque. Insisto que a mí Lodico no me gusta, con esa doble función, yo hubiese intentado, a Lodico en el lugar de Watson. Yo quería que juegue Franco, me parece que los buenos tienen que jugar siempre, pero a Lodico en el lugar de Watson. Quizá poner en el lugar del perro, podés intentar ahí con Barrientos, que ingresó en el segundo tiempo, hasta con Cuello, el mismo equipo, con Graciani por un costado, con Lodico en el lugar de Franco Watson, ese 10 un poquito más adelantado que Linares, y con Brian Cuello, con Barrientos, quizá tienen otras características, hay que ver cómo se sienten ahí. Y arriba Axel Rodríguez y Maravilla. No entendí por qué Santi Rodríguez no está siendo titular, no sé si es algo físico, o algo que al técnico no le termine de convencer. Hoy Axel, si jugó para ganarse la titularidad, el próximo partido tiene que ser titular Santi Rodríguez, erró muchísimo. En un momento en la cancha parecía que el gol no iba a llegar. Podían jugar 100 minutos sin arquero y el gol no iba a llegar. Porque daba la sensación que Instituto estaba salado, y de hecho Instituto estaba salado. No había forma que entre la pelota, ni hoy, ni el partido contra Banfield, ni contra Central Córdoba, y hasta con Barraca Central, que mereció perder de punta a punta. Hoy la verdad que Axel Rodríguez termina errándose un gol insólito. Dos goles, en realidad. El primer tiempo que queda mano a mano con el arquero y se la alcanza Chico, y después un cabezazo. Después Santi Rodríguez, antes que llegue el primer gol, se erra en el segundo tiempo un mano a mano insólito, increíble. La de Maravilla Martín, el partido anterior que pega en el palo. El partido anterior en Alta Córdoba, digo, que pega en el palo. Bueno, entonces era el 0-0 y bueno, el nervio. Hoy era un ultimátum. Hoy si la gloria perdía, yo creo que Bobaglio estaba afuera. Mal, para mí, mal. Porque yo soy el que piensa que Lucas es el único que puede sacar al equipo de Alta Córdoba de esta. Es el único que conoce al plantel, que entiende al hincha y que ascendió con instituto. Mirá que pasaron muchos técnicos. Con experiencia, sin experiencia, con mejoría de juego, sin mejoría de juego. Y no pudieron hacer lo que hizo Lucas con este equipo. No pudo hacer que chicos o futbolistas que eran menores les dio un plus. En el ascenso. Y hoy está volviendo a buscar esos niveles de Córdoba, de Cerato. Todos coincidíamos que Córdoba y Cerato eran laterales de primera. Que lo podía venir a buscar Boca, que lo podía venir a buscar San Lorenzo, Racing. Bueno, Franco Watson era la gran figura y la joya de la gloria. Era el jugador a vender y creo que lo sigue siendo. Se nota que a Franco le falta ritmo futbolístico. Se notó hoy una barbaridad en los cambios de velocidad, en alguna pelota que se equivocó poner. Pero creo que era interesante y fue muy importante el gol para sacarse esa mufa colectiva. Muy importante el gol para sacarse esa mufa colectiva. Hoy se vio a la mano del técnico, para muchos que pedían que se vaya, no. Insisto, esa diferencia y no le dio la posibilidad a Colón que le termine de agarrar la mitad de la cancha. Porque se metía a Graziani, te daba una cosa. Se metía a Lodico, te daba otra distinta. O sea, volcó en el primer tiempo todo su ataque por la derecha. Con Graziani, con por momentos Lodico, apareció por ese sector. Con Axel Rodríguez, con Maravilla Martínez. Era una rotación constante, pero todo volcado a la derecha. Y por izquierda tenías a Corda que te pasaba el ataque. No lo vi mucho moverse por ese sector a Maravilla, más que nada en el primer tiempo. Insisto que Colón vino a ser muy poco. Y en ese contexto, Instituto terminó ganando un partido. Que era ganarlo como sea. Porque después, si lo ganabas jugando mal, nosotros acá vamos a venir a analizar que Instituto ganó. Que necesitaba ganar. Porque era muy necesaria la victoria en este partido. Para alejar fantasmas. Para que tu técnico pueda trabajar. Porque vos podés jugar bien, podés jugar mal, más o menos. ¿Quién jugaba bien Instituto? Está bien, quizá tenías una semana de trabajo normal. Ahora siempre es mejor trabajar con tres puntos. Y más como venía hoy Instituto. Acá me estoy fijando en la tabla de promedios del 2023. Instituto ya está en puesto 21. O sea, en el medio tiene a Unión, a Central Córdoba, Atlético Tucumán, Banfield y Sarmiento. Con los dos que están descendiendo que es Platense y Arsenal. Y bueno, en la tabla general está en puesto 13. Con 20 puntos. O sea, se perdió un poco la buena campaña que había hecho la Gloria al principio. Se olvidó un poco. Pero 20 puntos. Para un equipo, imagínense que Colón tiene 17. Independiente tiene 17 puntos. Racing. Racing. Tiene 18 puntos. Tigre, que tiene un plantel mucho mejor que la Gloria, tiene 21 puntos. O sea, también hay que acordarse que este equipo viene del ascenso. Que tiene muchas promesas y muchos jugadores que, bueno, no son figuras. No fueron mil veces buscados. Hoy se vio la mano del técnico. Volvió a aparecer de alguna manera ese equipo que jugaba, que podía complicar al rival. Y bueno, habrá que ver cómo termina la fecha. Cómo termina Juan Doplatense. Cómo termina Barracas. Cómo termina Unión. Cómo termina Sarmiento. Más que nada por los promedios. Semana tranquila para Lucas Bobadrio. Que hoy lo escuchó en la conferencia de plensa. Explicó todo. No se apura. No es soberbio. No salió a mear a los periodistas cuando dijeron que se tenía que ir. Muchos irrespetuosos pidiendo la cabeza. Salió con tranquilidad. Habló. Dijo que él es el máximo responsable si el equipo juega mal. Asumió la culpa. Y a otra cosa. 1-0. Resultado importantísimo. Y ahora sí se viene una seguidilla más que importante para la Gloria. en donde vamos a poder ver el equipo realmente si se está terminando de consolidar nuevamente. Porque va a jugar contra San Lorenzo el 20 de mayo a las 14 horas allá en la cancha del ciclón. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle un me gusta por favor. Suscribite si no lo has hecho. Activa la campanita para que te enteres de cada video que voy subiendo. Y bueno, comenta si te gusta, si compartís, si tenés otra opinión, si viste algo distinto. Esto es fútbol, está para eso. Y bueno, banquemos al fútbol cordobés. Nos vemos.